Bienvenidos, muy buenas noches, lista a la final del fútbol mexicano. Los Pumas de la Universidad enfrentarán a los Tigres. Pumas, Tigres, la ida el miércoles, no, el jueves en Monterrey, el jueves por la noche en Monterrey. Y recuerden que por reglamento la Federación le ordena al equipo local en el partido de vuelta, es decir, el domingo, jugar después de las seis de la tarde. Mañana en la Federación se oficializan días y horarios de la final, jueves y domingo. Bienvenidos a la última palabra. Está flojito conmigo, tranquilo, ya pasó. Termina el partido y me encuentro con una situación muy extraña y quiero que me la expliquen. El que avanza a la final, el fanático del equipo que avanza a la final está enojado y frustrado. Y el que queda eliminado está orgullosísimo y feliz. Es, a ver, espérame Alex, al momento que acaba el partido, esos sentimientos había en el aficionado de Pumas y de América. No sé si estoy tan seguro de que todos los aficionados a los Pumas se sientan como tú lo estás describiendo. Yo creo que no, no todos. Que se deberían de sentir como lo dices, ¿eh? Avergonzados de cómo hoy no jugó el equipo, hoy no apareció el equipo en Ciudad Universitaria. Hoy la actitud de los jugadores de Pumas fue lamentable. Dio tristeza ver a un equipo de Pumas entregarse de esa manera a la América, que les cedió la iniciativa, el terreno. Y por el otro lado, felicitar a la América, que hizo lo que tenía que ser un equipo grande, que murió con la cara al sol, que tuvo actitud, que tuvo entrega, que después ya no lo alcanzó por otras cosas. Que creo, a mi gusto, obviamente las indisciplinas de las que hemos hablado estos días, puntuales de ciertos jugadores, las tarjetas en su caso. Bueno, pero ¿qué te esperas de un entrenador que felicita a jugadores cuando se agarran a golpes en el entrenamiento? ¿Qué te esperabas? Para mí eso sí influye en el resultado del partido. Y te decía, merecida la final, no por lo que hoy hace Pumas, ¿eh? Pumas juega y Memo Vázquez, me parece, porque también la gente ya se le ve a Memo Vázquez, que jugó arriesgado, pero jugó con lo que le permitía el reglamento y la poción en la tabla. O sea, él jugó con los dos partidos, fue a ganar a la Azteca, lo hizo bien, y después en Ciudad Universitaria, pues sí, el planteamiento fue muy arriesgado, los jugadores no ejecutaron, no tuvieron actitud, y casi la América le saca la final. Estuvieron a punto de quedar eliminados. Ahora vos decís, fue a ganar a la Azteca, no comparto. Fue a ganar a la Azteca. ¿Cómo quedó? Bueno. ¿Cómo quedó? Para, para. Vamos al resultado. Si vas al resultado final, tenés que felicitar a las Pumas. Definitivamente. Bueno. Si vas a decirme... ¿Quién ganó en la Azteca? Esa fue mi pregunta, ¿quién ganó en la Azteca? Yo escuché que dijiste, fueron a ganar a la Azteca. Fueron a ganar a la Azteca. El planteamiento que hizo en el estadio Azteca no fue para ganar. Fue inteligente. Terminaron ganando porque se vinieron las expulsiones. Entonces, no vayamos a decir que allá fueron a ganar y acá vinieron a empatar o perder por la mínima cantidad de goles para llevarse al resultado. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Primero, porque, ante los felicitados, ahora le voy a pegar. Digo, orgulloso de perder no está nadie. Por lo menos dentro del americanismo no conozco a alguien que puede llegar a estar orgulloso de haber perdido, de haber perdido este equipo de partidos. Me da mucho gusto escucharte. Para nada. Porque tú eres realmente una bandera histórica del americanismo. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo te lo digo de verdad. Bueno, está bien. Pero acabó el partido, señor Bailovsky, y el americanismo decía, perdimos como los grandes. No robó el árbol. Exactamente, no sé cuánto. Y tú tienes otra versión. Eliminados en semifinales, fracaso, fracaso. Pero por supuesto que sí. O sea, no importa. A ver, no importa cómo perdés. Para mí, gusto en lo personal, lo vengo diciendo desde siempre. La América pelea los torneos para ser campeón. Hay dos. Uno ganar la Chivas y el otro ganar el título. Desde siempre en la historia del americanismo fue así y va a seguir siendo así. Que se vayan contentos porque se ganó allá 3 a 1, peloteándolo a Pumas y lo que vos quieras, pero se terminó eliminando. Yo no lo disfruto. O sea, disfrutar de cómo se jugó. O sea, ¿cómo podés disfrutar? Vos me querés analizarlo en 90 minutos y que la América fue mejor. Y que ese partido lo ganó siendo superior, sí, pero había perdido de local. Entonces no sirve el haber ganado 3 a 1. Servía el haber metido otro gol más. Y la América no lo hizo. Y esto que dice Alex de las indisciplinas y demás es algo ya que viene constante. Se pasó el partido pasado. Pasan este partido, algo está mal manejado. Entonces nadie puede estar contento. Sí, perdiste. No, ¿por qué se está contento? Y la gente de Pumas, yo no soy hincha de Pumas. Me quiero imaginar que tienen que, después de pensar un rato y haber sufrido lo que sufrieron, estar felices de que calificaron. ¿Cómo va a estar tristes de que calificaron? ¿Jugaron feo? Sí, jugaron feo. Sí, sí, pero con esa actitud. Pero lo mismo podías haber dicho contra Veracruz. Y te demostraron otra actitud en el estadio Azteca, Alex. Está feliz. Sí, sí, sí. Alex, el estadio Azteca demostraron otra actitud. Están felices de estar felices. Esto cambia y depende del partido. ¿Por qué pasa el equipo a la final? Pero no por esto tenemos que culpar. A Memo Vázquez ahora hizo un mal planteamiento, se fue a defender. No, no es verdad. Salió el partido mal. Se le dio mal. Yo no traía Memo Vázquez. Estaban los jugadores dormidos, no jugaron como tenían que jugar, regalaron la pelota. Yo no traía Memo Vázquez. La gente realmente la tenía más, sí, pero no. Yo, en este caso, señalo a los jugadores en la cancha por la actitud. Directamente. Pero, a ver, Memo un partido buenísimo y al otro malísimo. Los jugadores son buenísimos y al otro son malísimos. Hoy salieron dormidos. Hoy salieron muy mal y la América salió muy bien. Por eso el partido terminó ganando la América. Pero quedó eliminado y calificó Pumas. Me queda claro. Entonces, en 180 minutos, ¿quién fue mejor, Pumas o América? En general, en mi apreciación, jugó mejor América. En 180 minutos. En el tiempo global. A mí lo que no me gustó del partido de hoy, de Pumas, es que yo siento que renunciaron al gol. Y un equipo, en un deporte, no puede renunciar al gol jamás. Como que vieron inútil hacer un gol. Como que dijeron, ¿para qué decir lo mismo 4-0 que 4-1? Entonces, no me sirve el gol, mejor me quedo atrás y lo defiendo. Y cambió tácticamente. O sea, hacen su labor. Metió a Cabrera un poquito más adelantado y con Castro fijo. Y Cortés por acá. No le salió. Porque Cabrera no tenía ese ritmo. Lo hizo bien en el Azteca, porque quedó clavado él al salir Castro. Pero acá tenía que tener ritmo. Pero fuera de las cuestiones tácticas, yo ahí sí coincido. Creo que el mensaje que se transmitió ahí fue de que paraditos, sin hacer esfuerzo, que se estrellen y que pase el tiempo. Y eso no es una buena postura para un equipo como Pumas que quiere llegar a ser campeón. Yo creo que una cosa es cautela, que está bien que seas cauteloso, y otra cosa es desidia, pasividad, ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí Pumas ahora arriesgó, o sea, increíblemente. Yo entiendo que Britos no jugó este partido porque venía lesionado y demás y por eso. Le sirvió esos tres volantes en el estadio Azteca con Britos que iba y venía constantemente y que quitó. Intentó hacer lo mismo de repente descansando. Era de visita, que tenía más espacio. No, está bien, pero trató de descansarlo a Britos, me quiero imaginar, por un tema de lesión, y trató de hacer la misma alineación. No es que varió, no es que dijo vamos a defender todo, no es que sacó a todo el mundo. Siguió planteando el mismo esquema que planteó allá, donde Fidel no existió, Fidel no anduvo bien, y en el Azteca anduvo bien. Donde Sosa siguió desbordando las pocas oportunidades que tuvieron de rea, no recibió salvo una pelota por arriba. Pero en el Azteca tuvieron mucho más decisión que ahora, jugando con la misma formación, con el mismo sistema, pero cuando lanzaban un pelotazo, iban y lo buscaban. Ahora, recuperaban la pelota a lo ancho, a lo ancho. No les interesaba el arco para nada. A mí mismo que no, ya tardaba tiempo, América se recuperaba, se agrupaba, se recuperaba la pelota y venía otra vez. Y lo veías en las actitudes, en algunos balones divididos. Sí, a Gustavo. Pregunta complicada, Gustavo. A ver. Ya pasaron varias horas de que terminó el partido, ¿no? La gente ya está más fría, ¿no? Bueno. En este momento, ¿cómo se va a dormir el fanático de Pumas? Contento. Está en la final. Pregunto, pregunto, pregunto. Yo creo. Yo noto cierta confusión. No soy aficionado Pumas, pero yo me imagino que tendría que irse contento. Eliminó a la América, al archirrival. Sí, hoy le pasaron por encima a Pumas, sí, quizá mereció perder, sí, pero esto es de goles, no de merecimiento. Y la verdad es que terminó... ¿Y cómo se va a dormir el fanático de la América? Yo creo que como es el americanista. Ilusionado, pensando en el Mundial de Clubes, que le van a ganar al Barcelona. Orgulloso. Orgulloso. De su equipo. Pero al final de cuentas, al final de cuentas se va con otro fracaso, no consigue el título, que era el objetivo. Yo creo que el fanático se va satisfecho porque está en la final. El aficionado, el que le gusta que su equipo merezca que haga, que las maneras importen, no se va contento. El de Pumas. Ni se va tranquilo pensando en la final. ¿Y el de América? El de América, yo sí, particularmente pienso que hay una cuestión de satisfacción por como encarado en el partido. Oye, que la política, o que la forma, o que en América solo importan los campeonatos, eso es boleto de ellos. Es sus metas, y está bien que no acepten nada más que el título. Esto está bien. Pero los de afuera, yo... El hincha de América pide eso también, Yario. O sea, vos decís, lo que piensa el jugador de América o el director de América solamente que son los títulos. El hincha de América también piensa primero los títulos. No, pero fíjate ahora lo que manifestaron ahora. Pero yo quisiera... La satisfacción. Yo quisiera preguntarle a Zorajnowski lo siguiente. No lo puedo... A ver, Russo. No lo comprendo. En la mayoría de la gente... Pero lo manifiestan. Bueno, ¿cuántos? A mí me dio... 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 Tiene tres personas en el Twitter. Dos le dicen que sí, una que no. A ver, Russo. Hay un tema, hay un tema, ¿no? Sí. Para redondear el asunto. La primera temporada de Ambrisco en América es como sexto lugar de la tabla general. Perdió muchos partidos. Perdió el clásico con Chivas. Fue eliminado en semifinales por Pumas. El torneo es... Malo. Malo. Pero por supuesto. Por supuesto, la América tiene que ir a pelear el título y ganar el título. Si no ganas el título, ya no es bueno. Bueno, entonces si llegaste hasta la final, posiblemente sea regular y a ver cómo la perdiste en la final. Pero definitivamente cualquiera que pase por América sabe que es ganar títulos. No hay otra. O sea, te puede gustar o no, se puede entender o no, pero así es el americanismo. O sea, Ambrisco está reprobado. Y la gente que le escribe a Alex son hincha de Pumas, por supuesto, que lo siguen a él y lo siguen cosas. Ambrisco está reprobado. No, yo no dije eso. Me preguntaste cómo es, porque el América es todo. El América, todos. O sea, Ambrisco no dirigió un partido bien y un partido mal. Son todos los componentes. Los jugadores también juegan algunos partidos bien y otros mal. Es mala porque no se ganó la final. Te invitaría... Y se llegó a la final. Te invitaría a que te des de alta. Yo sé que no las manejas, te cuesta mucho trabajo las redes sociales. Sí. Si te metieras a las redes sociales, en varias redes sociales el americanismo estaba orgulloso de su equipo. De lo hecho hoy en el... Y los que no somos americanistas, yo me sentí satisfecho con la Juega de la América. Yo le reconoci... Una cosa es lo que hicieron en 90 minutos, otra vez. Por eso en este... No me desvirtúen las palabras. Yo no sé... 90 minutos de la América fueron buenos si ganaron el partido y si no me van a Pumas. A ver... Conclusión, fue malo. Porque fueron 180 y quedaron eliminados. ¿Está claro? Hoy... En los 90 minutos de hoy, ¿quién puede decir que no jugaron bien? Por eso la gente americanista... A ver, ¿quién va a decir que no jugaron bien? Hoy se siente orgullosa de su equipo. Hoy, por lo que hicieron en Seú. Así como decís que hoy jugó mal Pumas. Jugó muy mal. Hoy jugó muy bien en la América. Jugó muy bien en la América. Y les damos el crédito. Pero Pumas pasó a la final y la América no. Exacto. Bueno, entonces el americanismo no puede estar contento. Ya, ellos están contentos. ¿Qué queda claro? Para mí... Espera, estoy de acuerdo contigo. Pero, Ruso, estamos de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que queremos es que le comuniques al americanismo que la temporada fue un fracaso. No, no, yo no tengo comunicación. No, si es un fracaso. Yo tengo mi forma de verlo. Si es un fracaso. Tú eres la bandera del americanismo. Tú eres la cara del americanismo. Y eso que pensé que un buen lirianito. Sí. Yo no comunico nada. Yo digo lo que yo siento nada más. Ok, pero un ícono de la América... No le comunico nada. Le puede dar... Otro más. Espérate también. Un símbolo de la América. Tengo la suerte de que ahí voy a hablar con ya yo. A ver, tú eres un símbolo de la América. Sí, gracias. La gente lo que tú dices lo toma en cuenta. Claro. La gente toma en cuenta lo que dicen todos. No, no, no. Yo tengo una forma de pensar. O sea, yo tengo una forma de pensar. O sea, ¿cómo fue la temporada de la América en el Azteca? Mal la dije. ¡Fracaso! También les puedo decir... Es maravilloso. Yo se lo agradezco eso a la gente. ¿Por qué no le dice a la gente? No, porque lleven eso voy a mentir. De la América. Yo digo lo que pienso y nada más. A la gente no le tengo que decir nada. No tuvo nada que ver el arbitraje y tampoco empiezan a decir que el arbitraje... A ver, si separamos un poquito todas las cosas, me vas a reconocer que Cortés tenía que haber sido expulsado al minuto 15. Sí, como tenían que haber sido expulsados... O sea, fue esa en la ida. 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 El arbitraje, yo te digo lo que vi hoy. No querés no mencionemos, porque yo no lo mencioné. En ningún momento... A ver, no te dije... En ningún momento contestar... No, no le tengo que decir nada a nadie. Ya te lo expliqué. A nadie le tengo que decir nada. Digo lo que yo pienso... Tenemos que dar paso a lo que se dijo acabando el partido. Sí. A lo del tema de la fractura lamentable, fractura de Güemes y muchas cosas más. También hay que decir... Señor Daniel Brailovsky. Que fue sin intención. En 180 minutos, ¿quién fue mejor? El que ganó. Pumas. Porque hizo lo que tenía que hacer para llegar a la final. Global 4-3. A ver, yo voy a decir... Yo no soy romántico. Primero jugar lindo y después el resultado. Quiero ganar jugando bien mejor. Lo he dicho toda la vida. A algunos no les gusta, pero así lo siento. Primero quiero ganar. Punto. 4-3. Para mí es claro. Global. Pumas a la final. Sí. Se acabó. Bueno. ¿Qué querés? ¿Que te cambie el verso? No. Trabajamos con gente acá que le gustaba mucho el romanticismo. Yo decía, bueno, yo no estoy de acuerdo. Me encanta jugar bien el fútbol. Pero primero quiero ganar. Vamos a ver qué se dijo acabando el partido. Universidad está en la final. Al menos yo no estoy contento. Con el partido muy malo que hicimos. Tenemos muchas cosas que mejorar con respecto a la final. Si a la tarde vamos a estar más tranquilos. Porque si hacemos un análisis global. Fuimos mejores que América. Pero hoy tuvimos un partido muy malo en todo aspecto. Todavía tengo una sensación de, como coraje, de que, que, que no, no, por qué sufrimos tanto. Si bien el tercer gol viene, pero sufrimos mucho, muchísimo, muchísimo, sin necesidad. Podríamos haber estado mejor. Creo que no tuvimos al nivel que teníamos que haber estado. Un resultado, un resultado típico en la ida, nos pone en una incertidumbre tan grande, que teníamos que manejar mucho mejor los tiempos. Pero créanos que somos muy autocríticos y sí sabemos que hicimos un pésimo partido en el cual, si somos autocríticos, vamos a tener muchas chances de ser campeones. Y si nos creemos que estamos en la final porque somos los mejores, no vamos a tener chances de ser campeones. Nosotros sabíamos que la América tiene buen plantel, la verdad que, como sufrimos hoy, es impresionante, la verdad que ellos jugaron mucho mejor, tenían mala pelota, llegaron mucho más que nosotros y bueno, hay que corregir eso para poder salir campeón. Me buscó mucho Quintero, no sé por qué, yo nunca me discutí con él. Yo estaba hablando con mis compatriotas que justamente le dije a Osvaldito Martínez, ustedes van a ver la cámara, que América tiene buen plantel, que juegan impresionante, que nosotros estamos muertos. Que estábamos sufriendo mucho, entonces ahí entró Arroyo y ahí yo me estaba discutiendo con Arroyo, no con Quintero. Y Quintero me vino a cabecear, yo le dije, ¿qué te pasa? Yo no me estoy discutiendo contigo, yo me estoy discutiendo con Arroyo. Y ahí entró también Cepillo y bueno, pero yo estoy tranquilo, yo no dije nada, yo no hice nada, no me metí con ellos, seguramente ellos no saben perder, nada más. Siempre sales con cosas negativas y eso es lo que no va a permitir ni de parte de allá. Estamos en otro momento, en otra etapa, así se juegan las liguillas, no te gustas, está bien. Yo sigo pensando que el equipo hizo lo que tenía que hacer para sacar el resultado. Hubiéramos querido que las cosas salieran de otra forma, no recibir ningún gol y hacer todo lo que ustedes dicen. La realidad es otra, ¿ok? Se pasó a la final, ya veremos qué hacemos y contra quién, ¿vale? Buenas tardes. Y se levantó y se fue, Memo Vázquez. Por las preguntas. Yo creo que a mi entender lo maneja mal Memo Vázquez, hubiera podido, entiendo que se calentó, a mi forma de ver no lo supo a lo mejor expresar de otra manera, porque efectivamente hizo el trabajo, creo que lo hemos discutido aquí, está en la final, a lo mejor él tuvo que tener más calma para contestar y reconocer que efectivamente su equipo fue muy mal, jugó muy mal su equipo y ahora no es culpa de Memo Vázquez la actitud dentro de la cancha. Él puede hacer modificaciones, sacó a Cabrera, sacó a Britos, metió a Ludueña, pero tampoco puede meterse a la cancha. Puede aceptar que juega mal, pero es cuando le demeritan que pase a la gran final. Eso tiene un mérito no por el partido de hoy, sino por la temporada que hizo. Hay otro tema muy importante que tenemos que poner en el mes. El primero de la general calificó a Libertadores, llegó a la final y no crece que lo critiquen por un partido. Y al final ser el primero de la general. No, 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 critiquen el partido y ya. El partido sí. Y si es campeón Pumas, al final se le va a olvidar. Por supuesto. ¿Escucharon a Verón? Hay dos cosas muy importantes que menciona Darío Verón, el capitán de Pumas. La primera, yo no le dije nada a Quintero, eso dice Verón. La segunda, en el América no saben perder. Señor Bailovsky, hay quien piensa que lo que se dice en la cancha, se queda en la cancha. Pero este tema ya rebasó porque mañana será analizado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Tengo a Verón diciendo, yo no le dije nada. Y tengo a Moisés Muñoz diciendo, le dijo y lo insultó de manera racista. Y ya tienes a Darwin, acaba de publicar un tuit Darwin. ¿Qué dice Darwin? Darwin dice, buenas noches, hace poco me decían que en Toluca me habían llamado Simio y en ese momento lo dije. Cuando las ofensas vienen de afuera, de la cancha no tiene por qué sacarte de concentración. Pero cuando una persona que está dentro de la cancha lo hace, uno no se puede quedar callado. Pido una disculpa por mi reacción, pero esto no es tolerable. Gracias a cada uno por sus palabras de aliento. Nos fuimos como verdaderos guerreros a seguir trabajando. Ahora vamos por el sueño de hacer un buen papel en Japón. Vamos que vamos, arriba el AME, abrazo del golpe. Yo les hago una pregunta. A ver, Moisés acusa, Moisés Muñoz acusa que Verón lo insultó con palabras racistas. Insultos racistas. Verón dice, no le dije nada. Palabra contra palabra. ¿Qué va a hacer la disciplinaria? Insulto racista que es un tema muy delicado. Creo que ahí estaremos. No es la primera vez de Verón. Que no es la primera vez. Aquí hay ocasión con Valoy. Ahora, yo les preguntaría algo y le preguntaría algo a la disciplinaria. Si el América hubiera avanzado a la final, ¿se hubieran quejado los jugadores? No sé. No lo sé. Les hago la pregunta. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Y ahora, ¿qué hace la disciplinaria? Es palabra contra palabra. Bueno, América dice tener pruebas. Que mañana van a presentar pruebas. Yo no sé si ve a una cámara en un seguimiento especial donde se alcance a leer labios, a escuchar algo. No lo sé. Pero América dice tener pruebas que va a presentar el día de mañana. Si existen, hay que suspender a Verón. Y Verón dice, no le dije nada a Yayo. Pues sí. Es que son dos versiones totalmente contrarias. ¿A quién le podemos creer? Yo no sé. Pero si tiene las pruebas, que la presenten primero. Luego ya que hagan efecto o que hagan la denuncia. Pero son temas que yo sí particularmente pienso que se queden en la calle. Que se queden en la calle. Señor Velosky. ¿Ustedes de los que piensan que lo que se dice en la cancha se queda en la cancha? Siempre pensé todo exactamente igual. Igual que lo dijo recién Yayo. Es que las cosas que suceden en la cancha se quedan en la cancha. Groserías. Falta de respeto. Palabras subidas de tono. Pero inimaginables cosas que suceden en la cancha han pasado. Bueno, ya si el árbitro lo escucha es otra cosa y lo denuncia. El árbitro lo escuchó seguramente lo expulsa. Suárez fue acusado por Patrice Brown en Inglaterra y lo suspendió. ¿Cuántas investigaciones tendrían que abrir? La mejor liga del mundo. Pero Andrés está preguntando. A Suárez lo suspendió. Andrés está preguntando personal. Si hubiera ganado el América, los jugadores estarían denunciando esto. Me da la sensación. Posiblemente sí. O sea, le están diciendo llorones a los del América. No, no sé. En pocas palabras. Me da la sensación de que no saben perder. Ahora, el América va a pedir la inhabilitación de Javier Cortés. ¿Correcto o no? Por la de Güemes. Te di una cosa. Bueno, a mí me preguntás personal. No es correcto porque no fue con mala ley. No, yo estoy de acuerdo. No fue con intención de pegarle. No fue a reventarle la pierna. Fue a trabar y le quedó la pierna arriba. Entonces, si vos me decís, hay que jugar las cosas como son. Ahora, van a suspender un chico. Desgraciadamente, porque Güemes se terminó fracturando. Van a suspender un chico por 5, 6, 7 meses cuando no tuvo intención de pegar. Busquemos los antecedentes de Cortés. No, no. No me parece que merezca el tipo ser suspendido. Bueno, yo lo que les digo, Gustavo. De ninguna manera. Es que mañana el América va a buscar a como del lugar que suspendan a Cortés y a Verón. Sí. Sí, y dice tener pruebas. Yo creo que lo de Cortés con Parto no me parece que sea una jugada de mala intención. Y en caso de que tengan pruebas de lo de Verón, a mí sí me parece que lo tienen que suspender. No, bueno. Entonces, Gustavo, tendríamos que empezar a suspender y a hacer investigaciones que ha partido. Porque los jugadores... Gustavo, yo te puedo decir... Gustavo. Mira, ven para acá, hijo de tú. No sé cuál. Mira a tu hermana. Pero ya insultarte. Tenemos a dos esforistas aquí. Gustavo, no, no, no. La UEFA, la FIFA, la Federación Mexicana. No, no, no. No te pongas. Combaten contra el racismo. Gustavo, eso es racismo. No, racismo es discriminación. Gustavo, es un tema muy delicado y lo dije, pero es diferente. Pero tú estás con la versión de Moisés y de Darwin. Sí. Bueno, que no tiene validez la palabra de Verón. También, pero dice América tener pruebas, hay que esperar. Dice Verón, yo no le dije nada. Andrés, pero yo le pregunto algo. No puede ser que lo que haya dicho, si es que lo dijo. Yo no digo si lo dijo o no lo dijo. Lo haya dicho solamente para sacarlo de quicio. Y no sea racista lo que diga Verón. Que él no sea un racista y no haya dicho eso. Madre no midió lo que dijo, si es que lo dijo. Otra vez, otra vez, porque nosotros estamos poniendo el racismo de por medio en algo que pueda llegar a suceder en la cancha. Cuando de repente el personaje solo sabe si es racista o no. Y la comisión va a juzgar un acto racista cuando no sabe si el personaje lo dijo. Mayo del 2010. Con esa intención o no. Mayo del 2010. Picolín y Verón. Me acuerdo. Acusados por Felipe Valor. Me acuerdo. Decirle sí. Antes de la pausa, porque tenemos que hablar del Tigres Toluca. Yayo, eres el presidente de la comisión disciplinaria. ¿Qué haces mañana con Cortés y con Verón? Yo lo de Cortés es para analizarla con un video y está fácil sacar una deducción. El comité puede verla. Yo creo que concluirá que el jugador accidentalmente llegó a hacer la plancha. Que no hay mala intención. Lo de Verón que presente pruebas a América y listo. Listo. Tan sencillo como... Volvemos con otra semifinal. Tigres ganó en Toluca. Yayo, presidente. Bien, Yayo. Esta es la gran final del fútbol mexicano. Primero en Monterrey, después en el DF. Jueves y domingo. Como siempre, la mejor cobertura en la última palabra. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!